Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos celebrando 125 años, importantísimo para la cultura de nuestro país. Quiero extender un cordial saludo, por supuesto, al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, a la señora Cigna Secate, primera dama, a don Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, señoras, señores del cuerpo diplomático, ministros, viceministros, señoras y señores diputados, directores de instituciones autónomas, directores de museos y teatros, socios estratégicos, medios de comunicación, artistas, invitados especiales y público presente. Hoy estamos de fiesta. El Teatro Nacional de Costa Rica conmemora su 125 aniversario con alegría y satisfacción de todos los costarricenses por el aporte cultural que este hermoso espacio ha venido dando a nuestro país. Nuestra joya arquitectónica fue edificada a finales del siglo XIX como parte del proyecto Estado-Nación. Desde entonces se ha constituido como un centro cultural de gran renombre y por más de un siglo ha sido escenario de espectáculos de teatro, danza y música, cuya característica primordial es el alto nivel artístico. Esta valiosa infraestructura, identificada como una de las obras arquitectónicas más importantes del país, ha recibido menciones y reconocimientos que incrementan su valor. En 1965 fue declarada monumento nacional. En 1998 se destacó como institución benemérita de las artes patrias. Y más recientemente, en el 2018, la Asamblea Legislativa de Costa Rica dictaminó la declaratoria de símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y libertad cultural. El Teatro Nacional, al estar ubicado en el centro de San José, indudablemente contribuye con el paisaje urbano, porque en este punto de la ciudad luce nuestro teatro con los aires de finales del siglo XIX, tan antiguo, pero tan moderno a la vez. Para los costarricenses, no hay duda que sentimos a este teatro como una gran casa de arte para todos y queremos que así sea para las futuras generaciones. A través del tiempo ha desarrollado varios programas que fortalecen y diversifican las artes escénicas. Hace algunos años disfrutamos de música al atardecer, así como gala de teclas, y actualmente, cito algunos, Érase una vez, Teatro al mediodía, Festival de coreógrafos Graciela Moreno, concurso de dramaturgia, así como la jornada coral navideña. Además, también tenemos, como teatro de cámara, al Teatro Vargas Calvo, con capacidad para 50 personas aproximadamente. Es necesario comentar que el Teatro Nacional lleva espectáculos a diferentes comunidades, como el programa Érase una vez Territorio. Este año estuvo presente en las zonas norte y sur del país. Y para el año 2023 serán tres comunidades fuera de la región central que van a tener la oportunidad de disfrutar de espectáculos de alta calidad artística. Este teatro ha sido un puente que ha unido a Costa Rica con otros países de América y de otros continentes mediante el aporte artístico nacional e internacional. Como hemos apreciado, este patrimonio arquitectónico ha sido muy significativo para nuestro país. Se ha destacado como impulsor de la economía creativa y nos ha permitido disfrutar de la gran calidad que tienen nuestros artistas, intérpretes de música y artes escénicas, directores, productores, guionistas, coreógrafos, compositores, entre otros, a quienes agradecemos su talento y creatividad para el deleite, sensibilización y enriquecimiento de nuestro sentido de apreciación artística. El teatro requiere de los artistas y del público para generar la dinámica cultural que se vive en este mágico espacio. Pero además, todo ello es posible gracias al equipo humano que aquí labora, que ustedes ya pudieron conocerlos y que muy amablemente su directora, doña Karina, les hizo también aquí un reconocimiento. En verdad, al César lo que es del César. Gracias, señores funcionarios del Teatro Nacional, por entregar alma, vida y corazón en este monumento histórico. Agradecemos a las personas que se han ganado ese sustento trabajando en este teatro en diferentes momentos de su historia durante esos 125 años. En esa línea, reitero y quiero felicitar y agradecer a la señora Karina Salguero Moya y a todo el equipo de colaboradores técnico y administrativo, porque el trabajo que se realiza es en función de las necesidades técnicas de los artistas, de los directores, de los productores y también en función de las necesidades del público, para lo cual se cumple con todos los procesos administrativos, de modo que podamos disfrutar de la calidad de los espectáculos en un ambiente de seguridad para el público y los artistas. La Administración del Teatro Nacional reviste de una gran complejidad, por ello se ha organizado en macroprocesos para que cumpla con los objetivos y metas, funcione en el nivel de calidad que se requiere y asimismo cumpla con los lineamientos de mantenimiento y conservación por sus características patrimoniales. Señoras, señores, la función debe continuar, les invitamos para que conozcan y disfruten la programación artística del Teatro Nacional. Cada aniversario es una fiesta, porque significa un año más de estar alimentando, impulsando y contribuyendo al sector artístico y cultural de Costa Rica. Y con esta celebración, orgullosamente le decimos al mundo, vivir cultura es crecer como país. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.